robert estamos aquí bueno nos están viendo porque el vídeo ha llegado al objetivo de likes así que se han portado bien se han portado y en este vídeo vamos a pedir otra vez muchos likes 40.000 pero ya no más adelante haremos otra revancha otras cositas porque en esta ocasión te voy a ganar yo y te vas a enfadar y vas a tener ganada de revancha hoy soy europa y yo soy américa y voy a hacer los fichajes voy a intentar no repetir jugadores dijimos que repetiríamos pero es mejor hacerlo de nuevo de nuevo yo me quedo uno del equipo vale tú vas a hacerlo yo siempre me quedo uno uno por liga si me voy a quedar ahí uno te vas a quedar uno de independiente oa una pena que no esté tarde la fico ya me voy a quedar a campaña portero messi lo vas a pillar no 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 voy a repetir ninguno ninguno de los que pillé yo ni uno vaya flipado voy a fichar a godín de uruguay venga godín tengo un central aquí que flipas no está mal se falta a ritmo voy a fichar a ver quién más puedo fichar alguna recomendación el portero ya james rodríguez también es un equipo lentito pero que va a hacer pim pam samba saber si lo va a perder el equipazo te están montando ya luego la culpa son tus manos james rodríguez venga james sabéis que sería épico que pillara que un abuelo buen independiente un abuelo así tengo ya delantero me parece muy bien y es un delantero y no nos interesa me si te ha gustado me ha gustado muchísimo sabes que a mí esas cosas me más de luego digan que no sé de fútbol tú sabías eso con un abuelo pues sí pero voy a decir que no y así quedó bien para hacer muchos años y eso fue le costó al atlético 22 millones vale ahora que dices mexicanos mexicanos hay que ver uno en norteamérica guardado 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 tengo que pillar siempre uno del betis vale verdad verdad entonces que si no fui uno del betis es como que no podría al chaval ya había digo line al chaval me la jugaba con digo line pero uno con 73 de media pero te va a hacer un destrozo no es que voy a pillar a joaquín y te voy a callar la otra ficha que pasó con un joaquín toco el balón en algún momento del partido falta de respeto aquí me hace mucha gracia cuando cuenta chistes la verdad no voy a decir que no pero en el fifa no es muy bueno yo no voy a dejar ningún jugador dejado no no tío uno para el homenaje a la camiseta hummels y el royce y sancho cuidado en cada sancho va uno si me queda sancho por el homenaje a la camiseta aunque sea sancho como sancho es bueno que son pocos jugadores ya los que tengo venga va bueno me lo voy a pensar voy a buscar primero voy a buscar portero no tengo claridad de claro no tiene que buscarlo ten este el marc andré ten este el pal borussia de dorlund que va vale defensa bandai así sí que repiten no hombre es el mejor central ahora mismo ya te otro porque lo diga hoy en yo cuando sigue jugar tú contra tú pues te grabas dos veces después aquí y luego ahí pero a mí déjame elegir lo que lo que me mole banda y mira así que es el pie monte de medio voy a pillar voy a pillar un tío para que no pases ahí en golito cante y un delantero para comer dan dos delanteros benzema me mola mucho otro delantero así que me haga mucha es que ponte tronca no 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 voy a pillar a dos que a robert vuelve al borussia just ya se me ha desconectado el mando vuelve al borussia el evandoski robert sería guapo y lo sabes el retorno del agua y encima se llama robert yo creo que si no es levandoski vuelve al borussia pues voy a jazar azar vale hacer no sería mala o tú estás pensando a alguien que pesado ya cogió levandoski que era del borussia podría haber pillado a jazar pero voy a pillar a sterling venga me gusta mucho borussia dormund ya lo tengo vamos vamos a cambiar la pista un río de janeiro hay rollo callejero total no cuesta está guapa no vaya a mí vais yo 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 voy a ir algo más que nos de un poco el sol no si jamés abuelo line es godín en paz seguramente mucho lo dice lo mismo dijo en el antiguo equipo no bueno si entre cante y manda y a ver quién pasa por ahí y luego el regatito de sterling y luego el gol de levandoski si está súper pensado mucho daño jamés yo sí que te voy a hacer daño ojo me ha saltado lo has tocado lo has tocado no 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 vamos a tres tengas le pega y todo le queda bien es alemán ese es mi equipo y me gusta mucho todos los jugadores que ha pillado me molan arranca el partido vamos cuando es que un poco tronco es hoy este campo mucho más grande que el otro verdad aquí sí hombre bastante más grande oye porque hago pasos y la pasta tras la toda la pared yo no quiero hacer eso bueno bueno ahora salió al solo hay bueno vamos ante lo que he puesto creo que no he dado un pase bien todavía bueno que el primero que no he tocado pero porque la paz y la pasada que se ha fumado vamos si no puedo este equipo no sé qué pasa al equipo no sé qué pasa antes es mucho mejor que el mío vamos está solo y estaba nada 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 fácil y vamos no pasa no pasa no pasamos hoy voy bien yo he visto un penalti por ahí vamos este link te vas te vas te vas te vas lo conoces sabes que no veas como defienda bueno pues toma defiéndeme eso madre mía madre mía la pared con la pared te vas te vas a quedar Este partido vamos a quedar 0-0 A Sterling no le quita el balón a nadie Venga Venga ¡Oh! Sterling tiene imán ¡Sterling tiene imán! ¡Le cae todo! Juanlu, me está dando rabia a Sterling ¿Pero qué hace Godin? Balones a Sterling ¿Pero por qué Godin está todo el rato arriba? ¡Madre mía! ¡Se ha acabado! Iba a marcar en el último, Sterling es un abuso Sterling es un abuso Me está dando rabia, te digo en serio ¡Vamos! Ahora sí digo, Lainez ¡Vamos! Oye, ¿y ese regalo canté? Venga, venga ¡Ay! No, 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 no Sí, claro, una vaselina En una portería de un metro y medio Anda, que tú también, Juanlu La ha llegado fallado, vale, pero es que se ha ido fuera del campo Están los niños buscando la pelota para quedársela ¡Vamos! No pasa, no pasa, no pasa ¡Uy, qué fallo! ¡Uy, qué fallo! ¡No, tío! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Qué chute! Mira, voy a ser buena persona ¿Por qué? Va penaltis Va penaltis Ya que te cuesta marcar Te la has querido jugar tú mismo, ¿eh? Si encima lo celebra, ¿eh? Estoy orgulloso Con toda su cara Para que haya penaltis ¡Vamos! ¡Penaltis! ¡Ah! Esto me gusta a mí ¿Tú lo has querido? Yo le he ganado no llores No, 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 me la has jugado Vale, vale, vale Yo he querido que pasara esto y ha pasado Venga, va Encima empiezo yo, no me gusta empezar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Te la has querido jugar los penaltis Vale, vamos ¡Vamos! Me voy a quedar parado Porque la portería es pequeña ¡Vamos! Si es que me lo sé Este me lo sé Claro, pero eso quería llegar a los penaltis, ¿no? ¡Vamos! Si juegas la portería es de un metro Van a ir todos al medio ¡Qué feo! Si te quedas parado, te lo paras Uy, pues si va para la derecha Si se me ha parado con las rodillas La tanda de penaltis más fea de la historia La tanda de... ¡Está llorando! ¡Le has regalado la tanda! ¡Pero si está llorando! Si se me ha parado con las rodillas ¿La has visto, no? Pero no ves que la portería es de un metro Pues si te quedas parado Te la vas a parar Bueno, a ver Me alegro de que haya ganado Porque te lo han merecido Porque en verdad me ha ganado todo el partido 1-0 Si no hubiese sido por el gol El hecho por el show Te he ganado dos Dos vídeos Los dos te he ganado Que la gente diga los comentarios Si quiere ver una tercera parte Pero, ojo, se me ocurre una idea Si este vídeo consigue más de 40.000 likes Podemos hacer un mundial de FIFA Street Mira cómo podemos hacer un mundial Podríamos pillar cuatro equipos Dos cada uno Y hacer una clasificación a fase de grupos Y el quien gana Podría estar guapo Que es un vídeo quizá largo Pero podría estar guapo A mi caso El mundial de FIFA Street Lo veo 40.000 likes Y suscribíos todos al canal Tendréis también el de Robe en la descripción El canal del ganador Y nada más estoy rayado Porque Se ha merecido Se ha merecido ganar Encima va a dejar la oportunidad Hay que decir que yo Tú habías probado penaltis aquí Yo sí Y sabía más o menos Es que encima te me has tirado Los dos penaltis Si tú te sueles quedar en el medio Te la sueles parar Qué feo Eso es una cosa fea del FIFA A ver si lo corrigen Es que la portería no da para más Tú piensas que el portero es Igual de gordo como yo Pues ocupa todo Nos vemos chavales Juanlu de Beceta Protege su meta Yo sí que lo canta en la cancha Ni en discotecas De generación en degeneración Así que esta otro será eterna Como tu suscripción Aquí en la...